¿Cómo te interesa la comunicación? Elegí comunicación audiovisual como carrera porque toda la vida me ha gustado el cine y no me imaginé trabajar o estudiar en algo que no esté relacionado con ello. Me gusta la idea de jugar con conceptos pop o conceptos que la gente estén de moda y apelar a su gusto. Me gusta simplemente esa idea de crear. Siempre me gustó y siempre de muchas maneras me acerqué al fenómeno escénico, al fenómeno teatral sobre todo y me gustan distintos roles del proceso y la mejor manera de estudiarlos y acercarme a todos es con artes escénicas. En general de letras me parece la mejor idea, la mayor virtud que tiene esta universidad en realidad. Me parece que no puedes entrar a una facultad sin tener un conocimiento básico de todas las disciplinas porque en todas las facultades tienes cursos que ven precisamente cosas de esas disciplinas. Y además también te sirve para centrarte, para decidir en verdad lo que quieres hacer. De hecho aprendes un montón, te ayuda a orientar qué quieres, porque de hecho, bueno yo entré de frente a Comunicación para el Desarrollo y me quedé, pero de hecho conozco un montón de gente que ha ido explorando diferentes cursos y ha descubierto que para lo que entró no era su perfil. Bueno, espero que la universidad me enseñe todas las herramientas básicas para poder competir en el mercado y de verdad que no sé, estar a la altura y ser un buen profesional y preparado para los desafíos. Bueno, de periodismo, espero que me enseñen más que solamente a redactar como cualquiera se podría imaginar, a dominar las técnicas de la comunicación que me permitan dirigirme a la sociedad y aprovechar de esta lo que tenga que darme y a su vez darle yo como comunicador las armas para ser una mejor sociedad. Bueno, espero que me ayude a comprender más el lenguaje audiovisual, que siempre me pareció importante conocerlo y no solamente la parte técnica, sino que también me enseñen a desarrollarme creatividad y que cuando termine la carrera sepa no solo haber aprendido lo que yo pensé o lo que quería más, que era por ejemplo el uso de las cámaras, sino también otras partes que sé que existen o que probablemente no sé que existen aún, pero que la carrera se va a encargar de enseñarme parte por parte para al final lograr aprender el todo. Espero poder ser un buen director de teatro, básicamente me interesa escribir mis propias obras y dirigirlas y creo que el mejor lugar para prepararme es aquí.